El volante argentino que reforzará a Barcelona, Damián Díaz, llegó a Guayaquil. Díaz se incorporó al cuadro ganario por un año, con opción a compra. La verdad que bueno, contento porque es un club grande y ojalá que pueda hacer las cosas. Que llegaron grande al ídolo, se pedía gritos, y te convertiste en leyenda y en mito. También en papá de los pitufitos con ustedes, Damián Díaz, el Quito. Argentino sí, nacido en Rosario, su itinerario será un ídolo canario. Mercenario de equipos contrarios, una sota como él, aquí era más que necesario. Genio, destreza finura, goles, asistencia, magia pura. Harta demencia, demasiada locura, palos de la pajarito, canto y la azura oscura. No importaba el contrincante, Quito era la pinta que alimentaba atacantes. Equipos azules o blancos irrelevantes, todos se arrodillaban enfrente de este gigante. Rosarino, fino, loco, un 10 genuino, líder en la cancha que comandaba el camino. Nacido en 1 de mayo, escrito en los pergaminos. Al igual que Barcelona, 1 de mayo, eso es destino. Más que querido y respetado, agradecido que hayas llegado. Amado, aunque también odiado, pero nadie olvidará que dejaste tu gran legado. 100.000 batallas, grandes victorias, que nos hicieron tocar y sentir la gloria. Están aquí por siempre en nuestras memorias. Damián Díaz, el mejor 10 de nuestra historia. Y esto es sin duda alguna, verlo jugar fue una gran fortuna. No importa a quien lo marque o a quienes le reúnan. El Quito, como sea, a todos se los vacuna. El Quito, si señores Damián Díaz, el mejor 10 y no es teoría. El Quito, recen un ave maría, que aún a ustedes les temblan las piernas todavía. El Quito, nos devolviste la alegría. Genio, obvio como se debía. El Quito, otra sota como tú. No hay, no hubo y no existen hoy en día. José Victoria, mi hermano. Tres banderas, homenaje al Quito Díaz. El mejor 10 que ha llegado a Barcelona de Ecuador. ¿Qué fue? Nani, dímelo chiquitín. Dime drama, Jimmy Nicola. Jaisel, Daniel Guerrero. Soy barcelonista, mi llave habla bien. Jaisel, Daniel Guerrero. 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 Gracias por ver el video.